¡Compañía! 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 ¡Masha! Un, dos, tres, marcha Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, con profusido, cabeza hacia atrás, colas hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, con profusido, con profusido, cabeza hacia atrás, colas hacia atrás, pierna pinguino, salta, es salta. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, con profusido, con profusido, cabeza hacia atrás, colas hacia atrás, pierna pinguino, pierna pinguino, salta. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado, puño cerrado, comienla. Compañía, brazo Compañía, brazo galvo, comienla.